TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. F.I.L. Bridgestone F.I.L. la Bolsa Nacional de Empleo y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, se vienen a sumar a diversas medidas y acciones de intermediación laboral que tienen la finalidad de apoyar a la disponibilidad de mano de obra y la contratación del sector agrícola. Bueno, hoy día es muy importante porque estamos haciendo el lanzamiento a nivel regional del Súmate al Agro y que tiene por objeto precisamente motivar a tantas personas que hoy día no están buscando oportunidades laborales, que están sin trabajo por diversas razones, que puedan sumarse a esta iniciativa que tiene por objeto precisamente buscar oportunidades laborales en el sector del agro. Y lo más importante es que estas oportunidades laborales son absolutamente compatibles con todas las ayudas que tiene nuestro gobierno con el IFE laboral, es decir, si hoy día buscan una oportunidad laboral y postulan en el mes de octubre, van a poder estar recibiendo los meses de diciembre, enero y febrero este IFE laboral. Así que el llamado es a buscar oportunidades laborales, van a estar las empresas en la Bolsa Nacional de Empleo, por lo tanto pueden buscar todas las oportunidades que hay en nuestra región, que son más de 5.000 vacantes. Y además, todo esto, ¿cierto?, con la intermediación a través de las O.M.I.L. de CENSE y, por supuesto, con la ayuda que se ha hecho también a través de los gremios. Y este es un esfuerzo que hemos hecho como gobierno a través del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura. Bueno, sí, efectivamente, estamos hoy día empeñados, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, con las empresas agrícolas, con las asociaciones de exportadores y productores, de hacer una invitación a las personas a sumarse en el trabajo del agro. Hoy día, el agro, la agricultura, ofrece grandes oportunidades de trabajo para las personas que son bien remuneradas, trabajos que además ofrecen seguridad social. Tenemos muchos puestos de trabajo que están esperando para que, ojalá, muchas personas se sumen a contribuir también al desarrollo de una industria que es pujante y que ha empujado el desarrollo económico local, regional y nacional. La invitación hoy día, para muchas personas que pueden trabajar como operarios, como cosecheros, como bodilleros, también otros puestos relacionados con las partes administrativas y de administración, están disponibles. Tenemos una plataforma en conjunto con el Ministerio del Trabajo y la idea es invitarlos a todos a trabajar, a participar, a ser parte de esta industria que es pujante y que cada día va creciendo más y que de alguna manera nos permite ir recuperando los empleos que se fueron perdiendo producto de la pandemia. Hay una buena oportunidad para las personas de trabajar en el mundo agrícola, en la industria agroalimentaria y la invitación es a ser parte de ella. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.